Además del nuevo género de coadminseratops, sin embargo los más comunes son los adrosauros o dinosaurios y codepato. Los dinosaurios más grandes encontrados en el territorio mexicano son el grupo de sauropodos o dinosaurios de cuello largo. La evidencia indirecta más antigua corresponde a huellas de seres encontrados en Guajajas. También con esa parte, cada cosa que se ha aquí formada es sumamente importante. Los dinosaurios distintos y dinosaurios vivos por todo el territorio durante 160 millones de años que duró, en Mosaica los dinosaurios fueron especies dominantes. Muy importante, ¿no? En Argentina, algunos especímenes descubrieron en rocas de 230 millones de años, incluyen a dinosaurios más antiguos y primitivos conducidos. Uno de ellos es el eorácter, con un metro de la vida del mes hoy. Los dinosaurios fueron los organismos más emblemáticos de esta era. Debutan en escenarios terrestres desde hace más de 230 millones de años, compartiendo cosas tiernas con codrinos, tortugas y reptiles voladores. En los desplazamientos continentales en la era mesoica. Al inicio de esta era, todos los continentes formaban una sola masa. En el supercontinente Pantea, lo que ahora es México, estaban en escenarios. En el periodo Triásico, las placas continentales aún estaban en contacto y los mares...